Luego de que en días pasados el Congreso de la Unión reformara la Ley General de Salud para establecer la obligatoriedad del Estado de brindar atención universal gratuita y educativa de salud mental y las adicciones, la diputada Andrea Villanueva Cano pidió a las comisiones del Congreso local dar continuidad al análisis y discusión de las propuestas que en este sentido presentó el pasado mes de marzo, y es que a decir de la legisladora local, la realidad que impere entre la población exige que las instituciones establezcan mecanismos para dar atención a los trastornos de salud mental, pues se han convertido en un cotidiano al que tienen que enfrentarse no solo las familias de quienes lo padecen, sino las instituciones de salud que no cuentan ni con los recursos ni con el marco legal adecuado para dar atención integral.